El profesor Omar es una persona reconocida durante muchos años, que tiene un gran trabajo de investigación, seria y creo que la unanimidad de su votación ratifica que la propuesta es la adecuada. El cronista oficial tiene tres años, lo que duró la administración anterior, cuando se crea ya la figura formal. El consejo de la crónica tiene muchos años también trabajando, está integrado por varias gente que trabaja en temas de cultura e historia del municipio y bueno simplemente es darle la formalidad, el profesor Omar ha hecho grandes contribuciones en estos tres años anteriores y esperemos que así siga siendo.